Dios, no funciona. ¿Pero qué haces? Hay corrientes de aire. Yo no sentí nada. Ah, íbamos a entrar a tu departamento, ¿no? Ah, sí. Oye, podríamos ir un poco más despacio. No, 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 solo te acompaño a tu departamento. No voy rápido. Ya lo sé. Ya entendí de qué hablas. Es que es nuestra primera cita. Sí, claro, no hay problema, porque no pensamos dónde queremos llegar. Y cuando llegamos hasta ahí, ya que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, se resolverá. O alentarlo un poco. También funcionará. Sí. Descansa, Leonard. Igual. Ya viene, ciérrala. Hola, Leonard. ¿Qué tal tu cita? ¿En qué te importa? Cheldon, ¿cómo dejas que estos estén espiándome? Son muy listos, Leonard. Como a mí me importa un pepinillo lo que hace, se aprovechan de ello. Agradecelo. Cuando futuras generaciones quieran determinar por qué tu relación con Penny se derrumbó, pues esta va a ser la caja negra. ¿De qué rayos hablas? La cita salió muy bien. No, ella no quiere apresurar las cosas. Claro. Dijo que quiere ir despacio. Es como decir, yo estoy disfrutando el dulce. Voy a ir lento para saborearlo. No, dirás, este pescado está mal y... Voy a ir lento y a escupirlo. Eres el pescado. No soy pescado. ¿En serio? ¿Otra vez van a salir? No, solo decidió aplazar esto. No, habló el especialista en amores. Bueno, está bien. Hay que ver su hipótesis. Fuimos a cenar, charlamos, nos reímos, nos besamos, pero ¿qué cosa pudo salir mal? Piensa, Leonard. Hay cosas que desquician a las mujeres, como... Oye, la camarera es linda. Apuesto a que podemos llevarla con nosotros. O cuánto pesa tu madre. Quiero saber en qué me meto. Nunca dije nada de eso. Bien, eso no sirve. Tampoco les afecta si te les quedas viendo y respiras fuerte. Qué triste, es mi mejor táctica. No, todo salió bien. Ni siquiera tuve que revisar mis tarjetas de tema de conversación. La mujer del otro lado me quiere a mí. Ay, aquí está el video. Mira la reacción a su beso de despedida. No cambia la respiración. Pupila sin dilatar, no suspira ni nada. Lindo close-up, por cierto. Qué interesante, tiene la boca cerrada. Sin acceso a la lengua, es mala señal del apareamiento humano. No es mala señal para nada. Por favor, también podrían ser dos iguanas con las lenguas amputadas. Y la peor señal es que tú estás aquí y no allá. No estoy allá porque vamos lentamente. ¿Qué? Por cierto, comparado con ustedes, yo voy muy rápido. Y quiten esa cámara de afuera. Era más divertido cuando no tenía esperanza. Dale tiempo.